¡Gracias! ¿Qué análisis hace de lo que ha sido el partido en el que han pasado muchas cosas? El partido ha estado bien organizado, ha tenido también algunas de sus acciones, la mayoría de ellas producto del balón parado y bueno, yo creo que en líneas generales y en el conjunto general del partido, repito, por el número de ocasiones y dominio del mismo, pues nos llevamos una victoria muy justa. ¿Ha habido movimientos en el segundo tiempo? ¿Han intentado hacer los cambios con el objetivo de ganar? Bueno, creo que es también lo que con el planteamiento intentamos desde que se inició el partido. Pero bueno, creo que nos faltó un poco de profundidad a buscar la espalda de la última línea defensiva del rival y bueno, en el segundo tiempo yo creo que hemos sido más incisivos en el último cuarto de campo. Y bueno, lo que es que ya creíamos que se nos iba la victoria porque la verdad es que no meter el gol que tiramos consecutivamente al arguero y al palo prácticamente sin nadie de la portería, pues cuando no aciertas en esas ocasiones normalmente luego lo pagas caro. Pero bueno, afortunadamente en una buena jugada hemos encontrado un buen gol y luego pues nos ha tocado sufrir, pues bueno, pues por una expulsión que venga Dios y lo vea. Bueno, yo creo que he visto un Huesca intenso, trabajador, que ha intentado ganar y no sabría calificarte si se ha estado. Ansioso o no, pero bueno, yo creo que ha luchado por la victoria desde el primer minuto hasta el 90, nos ha puesto las cosas muy difíciles y al final creo que nos vamos con una victoria que nos ha costado muchísimo trabajo y por lo tanto que nos refuerza más aún si cabe, porque bueno, sabíamos que el Huesca se jugaba mucho, que venía de los tres últimos partidos donde no había podido sumar. Cierto es que también contra los rivales de arriba, porque ahora le toca, digamos, el calendario más difícil, pero bueno, el partido yo creo que ha sido muy competido, difícil para los dos y luego creo que ha ganado el que, repito, ha generado más, más peligro sobre la portería rival y al final pues hemos aprovechado una ocasión. Bueno, la afición contenda, ¿no? Ocho partidos que llevan sin conocer la perroca desde esa goleada que tuvisteis en Madrid. Sí, sí, así es, así lo dicen los números, llevamos también ahora tres victorias consecutivas, dos fuera de casa, que bueno, pues habíamos pasado prácticamente casi cuatro meses desde que logramos la victoria anterior hasta, bueno, no sé si hasta la pasada, ¿dónde jugamos, Julio? En Córdoba. En Córdoba, desde que logramos la victoria en Córdoba, pues prácticamente habían pasado cuatro meses, ahora hemos sido capaces de volver a ganar en la otra jornada, otra salida consecutiva, creo que nos refuerza, también somos un equipo que desde esos cinco goles, pues en cuatro salidas hemos encajado apenas un gol y bueno, yo creo que el equipo está siguiendo el camino adecuado, quizás hoy pues nos haya faltado, repito, sobre todo en el primer tiempo un poquitín más de profundidad porque yo creo que hasta tres cuartos llegábamos bien, pero luego en el tramo final pues hemos sido poco verticales o en otras ocasiones no hemos decidido la acción más correcta. ¿Pero vuestra estandar censo lo ves que pueda salir de esta situación? Sí, yo creo que puede salir porque quedan muchísimos partidos, porque esta categoría es muy igualada, ya logró muy buenos resultados y supo y pudo salir, pudo y supo y entonces yo creo que ahora, bueno, pues el Huesca está sufriendo, repito, un calendario que es bastante complicado, ¿no? Porque todos los equipos prácticamente que estamos en la parte de arriba de la tabla, pues se juega contra ellos de forma consecutiva, ¿no? Y bueno, no es fácil, no es fácil. Entonces, pues ahora le quedan, bueno, otros dos partidos muy complicados, pero luego yo creo que el calendario ya es más asequible y le falta, me parece, sino jugar contra sus rivales directos. Bueno, hay poca diferencia, Castilla también me parece que hoy perdió, que es un rival que está ahí justo por encima y esto es muy, está todo muy apretado, está todo muy apretado y queda muchísimo, queda muchísimo. La segunda división se hace eterna y las últimas jornadas, pues como siempre, serán de infarto para luchar por cualquier objetivo que sea, ya sea la parte alta de la tabla o la parte baja. ¿Vale? Gracias. Gracias.